¿Empezaba tu turno? Sí, pero he de hacer unos recados. ¿Me cubrirás un rato, Matías? ¿Cuánto rato? Poco, no te apures. Te debo una, ¿de acuerdo? Matías, hijo, alegra esa cara. ¿Todavía sigues dando vueltas a lo de Prado? A veces vemos fantasmas donde no los hay. ¿Acaso has leído algo en sus cartas que te dé motivos para estar celoso? Pues está todo en tu sesera. Hasta donde yo sé, Prado te escribe con frecuencia. No hay semana que no reciba carta suya. Bueno, pues estate tranquilo. Y no hagas sangre de todo esto. Ya verás como vuelve mucho más enamorada que cuando se marchó. Solo que la distancia hace mella, abuelo. Pero estoy bien. No se preocupe. Me alegro. ¿Necesitas algo más antes de que suba a la habitación? No, no. Marche tranquilo. No me alegro. No. 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 No.